hola amigos hola amigas de youtube guitarristas bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual en este vídeo vamos a hacer un repaso sobre algunos acordes que tal vez dejé un poco de lado pero era por el hecho de que quería introducirlos primero a los acordes básicos y después introducirlos a sus primeras canciones que también son muy sencillas pero también no quiero dejar de lado la importancia de estos acordes ya que son acordes de vital importancia de vital necesidad que uno como guitarrista tenía que aprender ya que no todo el tiempo va a estar tocando canciones que no tengan este tipo de acordes con cejilla ya que muchas canciones que nos gustan tienen este tipo de acordes así que vamos a hacer un repaso sobre los acordes con cejilla que ya les había mencionado en otros vídeos en un vídeo que hice sobre la introducción a la cejilla y vamos a hacer vamos a ver otros acordes otros acordes vamos a repasar otros acordes que sólo los mencioné en canciones pero que no los mencioné en vídeos apartes como otros y vamos a también ver otro tipo de acordes con cejilla así que empecemos bien primeramente quisiera empezar por los acordes básicos con cejilla estábamos en fa mayor fa mayor es sin dudar el acorde con cejilla más básico que puede haber porque se encuentra en la escala de los mayores y también es muy sencillo de hacer y también porque tiene sus variantes entonces fa mayor se compone del dedo índice haciendo presión en todas las cuerdas en en el primer traste aquí entonces nosotros lo que venimos a hacer con nuestro dedo medio venimos a presionar la tercera cuerda en el segundo traste dedo medio en la tercera cuerda del segundo traste venimos con nuestro dedo anular a presionar la quinta cuerda en el tercer traste aquí el secreto para este tipo de acordes es que el dedo índice es el dedo índice trabaja en conjunto con el pulgar porque es como hacer una pinza como hacer una pinza y se tiene que hacer presión la presión básicamente estaría ejerciéndola mayormente el pulgar pero también se tiene que complementar con la fuerza del índice y se admira también la colocación del dedo índice porque el dedo índice no se coloca así no se coloca así plano no se coloca así plano sino que se coloca como como recostado como viendo como viendo de perfil porque porque la composición del dedo del dedo si ustedes ven se toque se pasan se pasan el dedo sobre el sobre el dedo la parte de abajo del dedo y pueden ver que hay como curvaturas a causa de los huesos del cartílago de la articulación que tiene el dedo encima entonces y más también la piel la piel la carne que tiene el dedo entonces no eso evitaría una presión adecuada en las cuerdas entonces por eso se coloca de la olla que aquí se ejerce una presión diferente también otra variante de fa mayor como les digo que es una corte que tiene varias variantes entonces otra forma de hacer fa mayor es como hacer un do tenemos la estructura de do entonces lo que nosotros venimos a hacer es a colocar el dedo medio en la tercera cuerda del segundo traste y el dedo anular lo colocamos en la cuarta cuerda del tercer traste y mantenemos el dedo en su posición normal esta es como una variante de fa abierto también otra variante de fa es siempre manteniendo el dedo indice en su lugar venimos a colocar nuestro dedo medio en la tercera cuerda del segundo traste y venimos a colocar nuestro dedo número 3 en la quinta cuerda del tercer traste y nuestro dedo número 4 en la cuarta cuerda del tercer traste es básicamente la misma forma de hacer el acorde de fa normal solo que aquí ya no hacemos cejillo sino que solo venimos a presionar la cuerda número 2 en el primer traste si nos fijamos bien no varían mucho las tonalidades no varían mucho las tonalidades y eso se debe a causa de la composición del acorde que se disminuyen los tonos entre otras cosas pero siempre se mantiene en la misma armonía ese es fa mayor ahora mi si mayor perdón si mayor es uno de los acordes que tal vez yo cuando lo estaba aprendiendo yo lo dejé al final y que aún lo sigo practicando aún lo sigo practicando entonces lo que lo que recomiendo para estos acordes es práctica, práctica, práctica y práctica entonces lo que nosotros venimos a hacer venimos a hacer cejilla en el segundo traste pero solo presionando de la cuerda número 1 hasta la cuerda número 5 y hacemos con nuestros últimos tres dedos que nos quedan hacemos una posición de la mayor la mayor en el cuarto traste hacemos una posición de la mayor y si mayor este es un acorde que les recomiendo que que tengan paciencia porque porque se sale de lo común de los acordes con cejilla debido a que a que se deja un traste de por medio lo cual presenta para el principiante una gran dificultad pero con la práctica se va se va se va quitando esa dificultad se va ganando agilidad, coordinación y pueden se va ganando el sonido adecuado además también teniendo en cuenta de que ahora no se tocan todas las cuerdas sino que solo se presionan solo 5 cuerdas lo cual da mayor alcance al dedo ese es si mayor bien ahora algunos acordes básicos también muy sencillos que quiero repasar que solo los menciono en canciones veremos el acorde de mi séptima mi séptima nosotros ya sabemos como es mi mayor entonces solo lo que nosotros venimos a hacer hace levantar en nuestro dedo anular de la cuerda número 4 y solo mantenemos dedo número 1 y dedo número 2 en su posición normal y tenemos mi séptima por hablarles un poco de los acordes de estos acordes de séptima estos acordes vienen siéndose utilizados en lo que es la música country entonces por eso la tonalidad les creo que les suena familiar a algunos de estos en la música de porca son acordes que les suenan familiares a las películas de vaqueros o las películas de basadas en esas ciudades de Houston, Texas, etc. haremos también una lección sobre todos los acordes los acordes básicos de los séptimos esa era mi séptima 2 novena también 2 novena otro acorde que quiero repasar es nosotros ya tenemos conocimiento de como es sol mayor entonces lo que nosotros venimos a hacer es a colocar el dedo número 1 el dedo inicio lo colocamos en la cuerda número 4 en el segundo traste y el dedo número 2 el dedo medio lo colocamos en la cuerda número 5 del segundo traste del tercer traste, perdón y es básicamente una estructura de sol mayor no básicamente porque es otro acorde pero tiene la misma forma de hacerlo solo que aquí ya no somos las mismas cuerdas aquí si buscan las imágenes de estos acordes notarán que a veces solo les aparece que solo usan 3 dedos yo por lo general me acostumbré a usar 4 dedos haciendo la misma estructura de sol mayor por la armonía que suena pero pero también a mí me gusta como suena hace el gusto de cada quien como quiera hacer sus acordes al final no es mucha la diferencia de hacer los acordes como lo he publicado en las variaciones de fa mayor y como en la variante de este acorde de do novena el otro acorde que quiero repasar también es este acorde de si menor si menor es un acorde muy parecido a la estructura de fa mayor entonces nosotros lo que venimos a hacer con nuestro dedo índice hacemos cejilla desde la cuerda número 1 hasta la cuerda número 5 en el segundo traste venimos a colocar nuestro dedo medio en la segunda cuerda del tercer traste y venimos con nuestro dedo número 4 a hacer presión en la cuerda número 4 del cuarto traste y venimos con nuestro dedo meñique el más pequeño venimos a hacer presión en la tercera cuerda en el cuarto traste y tenemos tenemos si menor es un acorde muy sencillo pero que también se tiene que dar agarra práctica con acordes con cejilla para dominar este tipo de acordes y vamos a ver también do sostenido menor do sostenido menor ya se estarán preguntando que es porque sostenido ya es un acorde con cejilla si es un acorde con cejilla pero es muy sencillo también es básicamente la misma estructura de si novena si menor si menor nosotros lo que venimos a hacer es a deslizar todo el acorde lo venimos a trasladar al cuarto traste o sea a lo que voy es que la cejilla la cejilla el dedo índice va a estar haciendo cejilla en el cuarto traste nosotros lo tenemos aquí entonces nosotros venimos a desplazar la cejilla para abajo y obviamente manteniendo la misma forma los dedos todo el acorde va a bajar todo el acorde va a bajar hasta el cuarto hasta el quinto y sexto traste y se va a mantener la misma estructura una variante de do sostenido menor es hacerlo de esta forma nosotros venimos acá venimos con nuestro dedo índice vamos a hacer presión en la cuerda número 3 del primer traste con nuestro dedo medio vamos a hacer presión en la cuerda número 4 del segundo traste y nuestro dedo número 3 el dedo anular va a hacer presión en la cuerda número 2 del segundo traste no suenan tan diferentes no suenan tan diferentes es poca la diferencia que hay entre los acordes pero siempre se mantiene la tonalidad interna del acorde amigos míos espero que este video les haya servido de ayuda porque es vital importancia que uno como guitarrista siempre siga abriendo las puertas abriendo la mente abriendo las manos abriendo la guitarra a nuevos tipos de sonidos que son de vital importancia y estos sonidos no les va estos acordes les van a servir mucho no para interpretar no solo para interpretar canciones de otros artistas sino que les pueden ayudar a los que buscan ser compositores también a darle otro sonido a su música a su música personal ya que no todo el tiempo van a estar en los mismos acordes en do, en sol, en re en el acorde que ustedes sepan no pueden estar todo el tiempo así porque puede que se oiga muy monótono aunque sigas a gusto de cada quien está bien que se oiga como a ellos les guste pero también es de vital importancia que uno como guitarrista siempre esté abierto a nuevos sonidos a nuevas perspectivas a varias cosas nuevas que no solo quedarse en lo mismo ya que un guitarrista no es así la música no solo se queda en una sola cosa sino que la música es un universo entero que va progresando y se descubren nuevas cosas es debido a la importancia así que amigos y amigas espero que el video haya sido de su agrado y nos veremos el próximo sábado para una nueva canción así que hasta la próxima amigos cuídense, buenas noches hasta el sábado adiós